Vamos a hablar un poco de ti. ¿Quién es Claudio Marrero? Bueno, Claudio Marrero es un joven que salió de Sabana Perdida, ingresó al bolseo en Catanga Lomena, con Julito López, Papito, con el maestro. Sin talento no busques grandeza. Póntale tú a esto. ¿Quién es Claudio Marrero? Claudio Marrero. Claudio Marrero. Claudio Marrero. ¿Quién es Claudio Marrero? Claudio Marrero. Yo te voy a contar que es Claudio Marrero ahora. A los 13 años me tiro en la tómbola. Fugiendo lucha sin paralea bola. Seguí en lo mío sin paralea na'. Pero eso se lo agradezco a Dios a mi papá. Que me impulsaron y me meten en esto. A lo que le llamo esto hoy en día me hizo propieto. Y se lo prometo que seguiré luchando, ganando. Y a mi país medallas llevando. Un luchador profesional, que criminal. Ayer estaba en el fango y hoy en día soy mundial. Faja mundial, titulo mundial. Estoy con Dios normal y más lejos voy a llegar. Soy muy real, muy leal y humilde. El que me conoce sabe que conmigo no pierde. Salí del fogón y me mantengo firme viajando a todos los países. ¿Tú me entiendes? No estoy presumiendo, nada más te estoy diciendo. Por todo lo que yo he pasado hoy en día lo estoy gozando. Tú me entiendes entendiendo, que lejos voy llegando. Y en la TV me estás siendo porque yo me estoy fajando. Dando trompa, subido al ring. Dando bandazo por pila, por eso es que estoy aquí. Sin rendirme, sin parambé, sin gancho chambé. Y esforzándome. Soy un león de la celda desde la raíz. Por eso me llamas de Madrid. En el calentón yo subí y nunca me rendí. Y ahora me apodan de Madrid. Soy un león de la celda desde la raíz. Por eso me llamas de Madrid. En el calentón yo subí y nunca me rendí. Y ahora me apodan de Madrid. Peleas perdidas, decisiones, tu vaciones. Decías, deja esto y mejor ponte a vender limones. Pero peleaba con el alma y cambiaba mis emociones. Sabía que algún diva es uno de esos campeones. Llegué, me fajé, fueron pegados, dejé. Y me quejé, pero en mi mente tenía mi fe, no me paré. Yo luché, tú crees que es fácil y que lo creas. Ahora yo estoy en la cima, te vas a hacer, tú no me ves. Sancho, Opel Q, golpes en el centro. De lo mejor en cada pelea me concentro. Y en mi familia pienso que cuesta con mi esfuerzo. Y de mi vida esto es solo un verso. Soy un fajador que simplemente ha luchado por lo que quiere. Ha tumbado barrera, ha aguantado humillaciones. Y nunca me he caído, nunca me ha rendido. Por eso te he dado un consejo. Si tú quieres seguir adelante, sigue. Y cualquier barrera que se interponga, derrúmbala. Como yo lo hago con los luchadores. Estas palabras son de Claudio Marrero. Pero te la están diciendo. Ja, ja, ja. Alfa Ruiz.